Clarence serie de Cartoon Network es una de las más populares ahora en día, así como casi todas las de esa cadena. Es una serie animada que gira en torno a un joven llamado Clarence, conocido por ser muy optimista y en sus dos mejores amigos Jeff y Sumo. Clarence es un chico grande, cariñoso, divertido y que le gusta disfrutar y pasar el tiempo junto a sus amigos. Jeff es un chico organizado, limpio y muy inteligente, mientras que Sumo es un chico travieso y espabilado. A ellos en ocasiones se une Andy, un compañero de clase que no duda en defender a Clarence de los abusones. La ficción se centra en las aventuras que vive este grupo de jóvenes amigos y así me puedo pasar horas describiendo a cada personaje de esta caricatura, pero como toda obra estas poseen cosas extrañas y en este caso tiene al personaje de Gilben, que ya hemos hablado un poco de él, pero antes. A este se le puede llamar la segunda parte de ese video, que ya antes has visto en el canal, te dejo el link si no lo has hecho. Pues la teoría que tocaremos ahora es que Gilben, este niño colocho compañero de Clarence, tiene poderes mentales. Sabemos que es algo alocado lo que digo, pero podrá ser cierto por muchas pistas que se muestran en la serie. Primero que nada, es reconocido por llevar siempre una posición, que a resumidas, una pose firme, con brazos abiertos y una cara de perturbado. A Gilben en esta serie se le puede ver hacer cosas inexplicables, algunas de ellas son las siguientes, ocurre en el episodio 47 que se titula el problema de la pizza y este trata de que Jeff se preocupa de que su fiesta de cumpleaños se arruine cuando se entera de que Gilben esta teniendo una fiesta en el mismo lugar, pues aquí hay una escena en donde se le ve a Gilben jugar boliche sin moverse y se le puede ver que la bola se mueve en zig zag, algo que en la vida real jamás ocurriría. ¿Y como lo pudo haber hecho? Sus poderes mentales no hay otra explicación, la siguiente ocurre en este mismo episodio, aquí Jeff va donde Gilben a pelear y a Jeff se le puede ver que finge algunos golpes, pero no es eso, sino que Gilben esta usando sus poderes mentales para pelear con él. Navegando por internet encontré un gif en donde Gilben con sus poderes mentales es capaz de meter la bola roja en el bote y sin moverse. ¿Y la razón? Bueno ya lo saben, pero ahora la pregunta es ¿Cómo o a partir de donde ocurre esto? Al igual que en el video anterior tras la caída que provocó Jeff a él en el episodio llamado Millones de Clarence y se dice eso porque a partir de este episodio comienza los poderes de Gilben a mostrarse en la serie y anteriormente a eso no existía ningún dato de que Gilben posea estos poderes. Dame tu opinión en la caja de comentarios, regala un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!